Música 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 Le doy aquí, me la traigo y la traigo para gozar La canta porque queda Lo que tiene una rica tradición de los ángeles Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Hoy pensé que por algo No es que recordar Quizás con él me hace copar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Pincola grande para toda la familia Y si no son familia, son amigos Préstame la picola Ahí está Chau 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 Chau